En mi pueblo está, la hermosura fiel, el agua al pasar y el anochecer. En mi pueblo está la miel, el arroyo claro. En mi pueblo está la miel, el su fresco ser. Corre, corre y va, el cielo azul, su nombre es el mar, refleja su luz. Corre, corre y va hacia allá, hacia el horizonte. Corre, corre y va hacia allá, hacia el olivar. Lleva al mío y voy a morir sin vos. Lleva al mío y voy a morir sin vos. Alimento da. Lleva al que busca en ti, pitangas y miel. De algún campo a ti. Alimento das por fin a los pescadores. Alimento das por fin a la vida gris. Tus crecidas son el golpe fatal, porque el barrancón no te detendrá. Tus crecidas llevarán, tus crecidas llevarán, rasito del alta. Tus crecidas llevarán, paisaje fatal. Los crecidas llevarán, paisaje capaz de lo elegiron. Río, río, yo, llego al río y voy a morir sin vos. Gracias, buenas noches. Gracias, muy feliz de volver a estar en mi tierrita, en el seno de mi madre, 33 queridos, donde aprendimos a cantar. Gracias por venirnos a escuchar, gracias por permitirnos estar acá cantando nuestras canciones. Gracias, muy feliz. Diciembre ya está asistiendo, a la sombra montarás, solo falta alguna agüita y todos a pitanguear. Se dan cita a las familias y nadie se va a quedar, van los padres, los abuelos y los perros también van. Pitangueando, pitangueando, vida linda de mí, volando entre tantos cantos, va el pájaro que hay en mí. Pitangueando, pitangueando, vida linda de mí, volando entre tantos cantos, va el pájaro que hay en mí. Pitangueando, pitangueando, vida linda de mí. Pitangueando, vida linda de mí. Pitangueando, pitangueando por los montes del yerbal Se me quedó en el recuerdo una fulana de tal Pitangueando, pitangueando vida linda de gurín Volando entre tanto canto al pájaro que hay en mí Pitangueando, pitangueando vida linda de gurín Volando entre tanto canto al pájaro que hay en mí A lo lejos se oye un eco con imagen de niñez La felicidad se ríe colmada de tanta miel El pajarito Jiménez se larga pa' lo limar Pero como son tan dulces con caña las va a chupar Pitangueando, pitangueando vida linda de gurín Volando entre tanto canto al pájaro que hay en mí Pitangueando, pitangueando vida linda de gurín Volando entre tanto canto al pájaro que hay en mí Volando entre tanto canto al pájaro que hay en mí Volando entre tanto canto al pájaro que hay en mí Volando entre tanto canto al pájaro que hay en mí El pajarito Jiménez se larga a la batería El pajarito Jiménez se larga a la batería El pajarito Jiménez se larga a la batería Compronemos un poquito ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! Si el delito en estos campos Vamos a repartir la culpa Con la desocupación Poca changa, poca plata Que el diablo me apague Tengo que bolear chulengo A poderme remediar Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear No se aflija patroncito Si se apoca el charabón Yo soy peón y no protesto Trabajo de sol a sol Puro buñato y fideo Voy quedando barrigón Con el poncho de este macho Macho me lo voy a andar Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear Y mañana que es domingo A mi rancho voy a rumbear A mis cuatro cachorritos Charabón les voy a dar El churrasco está muy caro No hay ni carne de capón No hay ni carne de capón Aquí criando a mis parritos A galleta y charabón Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear Mucha rica compañera Las cuentas se pagarán Coloniando que bolear Le abre crédito pa'l pan Si se entera el comisario Aquí a los campos de la cauda Seguro que hay sacudida Cuando medio retomó Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear Páreme a mí, largue de costado Si chulengo va mal bolear Mañana que es domingo A mi rancho voy a rumbear A mis cuatro cachorritos Charabón les voy a dar El churrasco está muy caro No hay carne de capón Hay que criar a los parritos A galleta y charabón Para mi amigo, largue de costado Si chulengo va mal bolear Para mi amigo, largue de costado Si chulengo va mal bolear Para mi amigo, largue de costado Que se chulengo va mal bolear Que se chulengo va mal bolear Para mi amigo, largue de costado Que se chulengo va mal bolear En homenaje al maestro Rubén Neno La tituló Para vos, Rubito Leni Converte y charabón Amén. Esta milonga que canto, sentado junto al fogón, mientras se quema un tizor, que alumbra la luna llena, para vos rubi tolena. Que estás en mi corazón. Te estarás a esta hora, cerca del yerbal tal vez, derrochando sencillez, en tus aulas con tus niños, desparramando cariño. Pero siempre en treinta y tres. A orillas del Onimar, escribiste con amor, para llenar de calor las horas largas y frías, y alegrar con tu poesía la noche de un pescador. La luz de tu mente alumbra. Un camino de canciones, y todos nuestros cantores, mantienen viva esa llama, que el sol hace desparrama. Por todos los rincones. Hoy, hoy, hoy te extraña el pobre mío, el peón, el esquilador, la guitarra y sus cantores, el pizarro, los cuadernos, el verano y el invierno, el mate, el trinco y la flor. Por todo lo que dejaste, en toda tu trayectoria, quedarás en la memoria, del oriental bien nacido. Gracias, maestro querido, sos un pedazo de historia. 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 Le aclaro clarito el caso diciendo por lo derecho que Pamila es con la especho y la cadena es pinazo. Sé que no soy el primero que hace apreciar la expresa a novederear sorpresas no es para nada lo que quiero. Ya en tiempos compañeros van siendo algo del pasado pero tenga por sentado y esto no es pura carganta que donde esté la chocanta si hay otro queda callado. Claro que tengo puñal especial en punta y filo pero en la vaina tranquilo es mi amigo más real. Que allí no sale pa' un mal pero si cuadra la aclaro que de patacha me paro. No ando pico que ando en cuero y a la sangre no la quiero ni tampoco le disparo. Y a la sangre no la quiero ni tampoco le disparo. Al que precisa una mano si estoy cerca no le falta. Ando siempre frente alta y el amigo es un hermano. Es de los dos lo que hermano. Es de los dos lo que gano. Alinearse en canaveras. Que aquí viene Goyomiere de Don Pablo Neruda, musicalización de Altamar Rosas y Álvaro Vasco. No me lo pidan. Piden algunos que este asunto humano, con nombres, apellidos y lamentos, no los tracen las hojas de mis libros, no la de la escritura de mis versos, dicen que aquí murió la poesía, dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarles, los saludo y les quito mi sombrero, y los dejo viajando en el parnazo, como ratas alegres en el queso. Yo pertenezco otra categoría, y solo un hombre soy de carne y hueso. Por eso se apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano defiendo, y cada una de mis niñas lleva un peligro de pólvora o de hierro, que caerán sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre la soberanía. Suscríbete al canal De mi paz furiosa, no amenaza a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que sufren, alivio sus heridas y las cierro. Esos son los oficios del poeta, del aviador y del hija pedrero. Debemos hacer algo en esta tierra, porque en este planeta nos parieron. Y hay que arreglar las cosas de los otros, porque no somos pájaros ni perros. Así cuando ataco a los que odio, o cuando canto a todos los que quiero. Por eso se apalean a mi hermano, con lo que tengo a mano lo defiendo. Y cada otra de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro. Que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre la soberbia. La poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto. Yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando rosas y armamentos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo. Por eso se apalean a mi hermano, por lo que tengo a mano lo defiendo. Y cada otra de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro. Que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre las soberbias. Que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre las soberbias. Que caerá sobre los inhumanos, sobre los crueles, sobre las soberbias. Transmisión en directo de Mega FM, 91.9 Seguimos, y cuidado con los mosquitos, porque no solamente los mosquitos van a invadir dentro de poco nuestros hogares, nuestras casas, sino también de un ave muy particular llamada Caucau. Presten atención. Gracias. Nos despedimos por este tema. En la isla hay un bichito que es muy diablo, ya lo sé. Se come a los pajaritos, lo llaman el caboré, tiene una cara muy buena con la que te hace confiar. Te muestra la cara falsa cuando te va a hacer sonar. Caucau, caucau, regona en un arbolito y vienen a hacerle ronda un montón de pajaritos. Caucau, 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 enruja con su cantito, y al primero que se arrima, el seso le comerá. En el pago se preguntan qué misterio ha de tener, que aunque todos lo conocen, todos vuelven al caer. Tiene una cara muy buena con la que te hace confiar. Me muestra la cara falsa cuando te va a hacer sonar. Caucau, caucau, dicen que hay que condenarlo, a mí que no es de la culpa sino de que va a escucharlo. Caucau, caucau, no es cosa de hacer locura, es fácil de combatir por un poco de cultura. Caucau, 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 caucau. Ahora que me hice pueblero veo que el cuento se parece igualito que en la isla. Aquí hay muchos capreces, muchos bla bla compañeros Y todo el mundo alrededor Mostrando la cara falsa, pues la auténtica es peor Chau chau, chau chau, regona desde un bajito Y vienen a hacerle ronda a un montón de pajaritos Chau chau, chau chau, embrupa con su cantito Que al primero que se arriba, el sexo le comerá Que al primero que se arriba, el sexo le comerá Que al primero que se arriba, el sexo le comerá Chau chau, chau chau Transmisión en directo de Mega FM, 91.9 Una más Bueno gente, nos vamos a despedir, muchísimas gracias Y bueno, los del Yerval, en este año también estamos de cumpleaños Nuestros jóvenes, 60 años en el canto popular uruguayo Muchas gracias a la gente de sonido, impresionante Muchas gracias muchachos por el trabajo Gracias gente, gracias 33 Esto es Los del Yerval Cuando nos quieran pegar Los de afuera, los de afuera con el cinco Echando mano a los de uno De volar al pelerío 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 Eso es suyo y esto es mío Eso es suyo y esto es mío Vamos al pelerío Sin permiso voy a cantar Estoy en los vagos Y al que no le guste el canto De volar al pelerío De volar al pelerío De volar al pelerío De volar al pelerío Eso es suyo y esto es mío Eso es suyo y esto es mío De volar al pelerío Si no le gusta es lo mismo Muchas gracias, buenas noches Los del Yerbal Mantienen la esencia De ser fieles guardianes Del canto nacional Bien, pasaban entonces los del Yerbal En el escenario principal Serafín J. García Y bueno, pegaditos los del Yerbal Ya se viene Alejandra Recova Luego estará Diego Manara Soli Palma Julieta Rada Ruben Rada Francis Andreu Copla Alta Y cierra la noche de hoy La primera noche de la jornada de hoy Katherine Bernes Para mañana, como lo decíamos Hoy comienza a las 16.30 horas Con Washington Jara Ganador del recitador 2023 Danilo San Juan Ganador solista de 2023 Lucía Aramburú Federico García Lucía Chape De Tal Palo Hermanas Ramundey Matices José y Tuarte Cuatro en Línea Jorge Nasser Walter Ceballo Anita Valiente Y Sierra Tabari Cardoso